A mi madre tan querida yo jamás podré olvidar mientras dure aquí en mi vida, mientras mi alma pueda amar La bendita madre mía que en la infancia me instruyó ella fue luz y alegría que mis penas mitigó A mi madre tan querida la honraré toda la vida su bondad fue sin medida, gracias Dios por su amor La bendita madre mía que en la infancia me instruyó ella fue luz y alegría que mis penas mitigó A mi madre tan querida la honraré toda la vida su bondad fue sin medida, gracias Dios por su amor A mi madre tan querida yo jamás podré olvidar mientras dure aquí en mi vida, mientras mi alma pueda amar La bendita madre mía que en la infancia me instruyó ella fue luz y alegría que mis penas mitigó A mi madre tan querida la honraré toda la vida su bondad fue sin medida, gracias Dios por su amor A mi madre tan querida la honraré toda la vida su bondad fue sin medida, gracias Dios por su amor La bendita madre mía que en la infancia me instruyó Ella fue luz y alegría que mis penas mitigó A mi madre tan querida la honraré toda la vida su bondad fue sin medida, gracias Dios por su amor Deseamos que en la infancia me gustó Su bondad debe a la infancia me sent ξ quantidade, gracias Dios por su amor Mi madre y音 disculpa Su bondad debe a la infancia me refiero La infancia me Темas Yazan Por esa infancia me encara que la embajara Por esa infancia me Zentas La infancia mevette a la infancia me aussi Gracias.